Hola, hola dameteros, ¿cómo están? Yo soy Majo Párez y ya les tenemos la mejor información del fútbol nacional. En Mexicanotas, obvio, ¿dónde más? Y es que tras tremenda bronca que se armó entre Tigres y Cruz Azul en la semifinal de la Copa por México, en redes sociales reventaron durísimo a Javier Aquino por burlarse de los celestes. Además, se hizo oficial la baja de uno de los defensores centrales de la América. Mientras que en Europa, Andrés Guardo estaría cerca de despedirse de la actual temporada en el Real Betis. Así que no te despegues de tu pantalla, porque Mexicanotas comienza. En una temporada por demás irregular del Real Betis, donde cambiaron constantemente de técnico, el mediocampista mexicano Andrés Guardado podría estar cerca de despedirse de las canchas. Pero me refiero a esta temporada, gambeteros, no se asusten. Pues luego de ser diagnosticado de una lesión en el isquiotibial, el principito se quedó fuera de la convocatoria de los béticos para el partido ante el Alavés, tal como lo dio a conocer este día el periódico Récord. Y es que si Andrés no alcanza a estar a punto para el último duelo de la Liga ante el Valladolid, sería hasta la siguiente temporada que Guardado regrese a la actividad con el Betis. Así que recupérate pronto, crack. Ahora pasemos de lleno a temas de la Liga MX Gambeteros, en especial respecto a los fichajes. Pues se hizo oficial la baja de un Defensa del América, al igual que Chivas hizo oficial una nueva incorporación al club. Así es, Majo, el América no ha contratado mucho a este mercado, pero ¿cómo tiene bajas? Pues ahora el Cancún FC de la nueva Liga de Expansión hizo oficial la llegada del Defensa Central y Canterano de las Águilas, Osvaldo León, a su equipo, quien de acuerdo al sitio especializado Transfer Market, llega en calidad de préstamo. Y vaya que el equipo que dirigirá el Chaco Jiménez no anda nada perdido, ¿eh? Pues este juvenil zaguero también es seleccionado nacional en categorías menores del tri. Pero quien amarró un nuevo fichajazo, pero televisivo, es el rebaño sagrado. Pues ya hizo oficial y presentó con bombo y platillo su nueva alianza con la cadena Telemundo para la transmisión de los juegos como local para los Estados Unidos. Al igual que también tendrá los derechos televisivos del equipo femenil y los representantes de fuerzas básicas. Sin duda, una gran noticia para los Chivas Brothers que viven en la Unión Americana, ¿ya? Sin duda alguna, Osvaldo. ¿A quién no le gusta ver a las Chivas? Otro suceso que también acaparó la mirada de los aficionados mexicanos fue la semifinal de la Copa por México entre Cruz Azul y Tigre, donde se armó tremenda bronca al final del partido. ¿Por qué pasó esto? Esto te lo cuenta nuestro querido Paco Mera. Es correcto, Majo. Bien saben que si hay una nota sabrosona, yo soy el mero mero para contárselas. Y la última de ellas es el bronconón entre Tigres y Cruz Azul en la semifinal de la Copa por México, donde según diversos reportes de medio tiempo, Récord y TV Azteca, todo empezó al final del primer tiempo, donde el portero de Cruz Azul, Jesús Corona, y el delantero de Tigres, André Pierre Guignac, tuvieron un pleito. Pero aunque Corona salió a la banca para el segundo tiempo, los ánimos no fueron a menos. Luego de que Cruz Azul venciera a los felinos en la tanda de penales, Nahuel Guzmán y Guido Rodríguez explotaron con el director técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, y casi llegan a los catorrazos, pues alegaban que se burlaba de ellos, mientras que Siboldi argumentó tras el juego que a él le habían gritado desde la cancha. Y aunque son cosas del fútbol, él no se quedaría callado. Tuca tuvo que sacar con todo su enojo a Guido de la cancha, como se ha mostrado en los videos capturados. Pero esto no fue todo, ya que antes de ingresar a los vestidores, el exjugador de Cruz Azul, Javier Aquino, hoy en Tigres, le dio un tremendo palo a su exequipo, al decir que llevan 30 años sin ganar nada. Algo por lo que fue duramente criticado por exfiguras celestes como Kikín Fonseca y César Villaluz. Vaya lio el que se armó. Y es que acuérdate Aquino que si el Cruz Azul no ha sido campeón, pues en parte se debe a jugadores como tú. Pero esos no son los únicos problemas que se reportan en la capital del país, pues de acuerdo con el francotirador de récord, ya habría distanciamiento entre los jugadores de Pumas y su DT, el español Michel. Algo que no pinta nada bien para los universitarios. Amigos, espero les haya gustado mucho el programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana porque les tenemos preparado una nueva sección increíble. Les va a encantar. Y sobre todo no olviden dejarnos sus comentarios, pues acuérdense, los leemos todos. Y nos vemos mañana en otro Mexicanotas. Adiós.